entonces seguimos mi hermano enyer porque déjate hablar según dijo el televidente con este tema que el siguiente está terrible no oye me yo me reí cuando yo vi eso del siguiente tema que viene se construyen en la casa y su columna es un poste de luz yo vi eso también eso la ocurre en la ocurrencia de dominicanos llegan muy lejos dios mío ya no te cogen la serie y la mitad de la calle ahora también te cogen los postes de lupa como columna como columna si así es yo 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 antes de que tú lea la nota yo fuera de noche y demandar esa gente ahora y vive un gerente desde norte no porque se cogieron el poste de luz para como columna me imagino rafaelito que gane dinero dime tú él es que es lo que dice la nota bueno bueno tema 2 rafaelito tento si dice aquí porque se se viralizó este vídeo que de una casa fuera de lo común sinceramente y es que pues esta casa se destaca la genialidad del responsable que fue que tenemos esta casa tomando disculpa una llamadita baja aquí rafaelito aunque vamos a ver si es la buena después que el presidente ganó yo creo que que quería ir para allá el problema porque ha sido muchas veces que han hecho eso tú me entiendes lo que quiero decir ok o sea tú se refiere a las negociaciones que hacen con con no manuelito te estoy diciendo desde el negocio que ha pasado de los negocios tú me entiendes ya más allá de las negociaciones ah ok ok si tienes razón en televidentia y si muchas gracias por llamarnos gracias que dios los bendiga a usted y a sus familiares de verdad que sí gracias bueno retomando el tema bueno ahí vemos como este hombre no porque increíble el final construir como dice aquí en el cibao el final el final se robó esta la acera se robó la acera y utilizó el palo de luz como columna de una construcción señores esto es lo más no pero por dios como dice como dicen esto y digo yo también óyeme el fin del mundo va a comenzar aquí va a terminar aquí porque sé en serio en qué lógica esto es prácticamente desafiando la física desafiando no deseando a la noche donde dicen que es en el sur estos en tamaño me dice sí sí pero bueno según ley más quiero decir pero de verdad no es un atrevimiento y una irresponsabilidad enorme tomar un palo de luz porque no tiene la los componentes verdad la estructura el diseño para hacer una columna utilizarlo de esa forma para construir una casa de dos plantas eso es una locura y entonces con el transformador arriba porque no es un palo seco verdad como no 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 es un palo de luz alto grande que tiene cables de alta tensión que tiene cables de alta tensión y un transformador hay gente que dice ahí bueno que eso es una ilusión óptica que debe ser porque el palo de luz debe estar atrás pero dice que se ve atrás el palo de luz pero me imagino que que hizo esta denuncia es porque no no va no va a estar relajando con no no pero mira se ve adentro está adentro o sea si tú ves la casa cubre afuera mira un míralo ahí cubre afuera y se ve en la columna que es el mismo el mismo póster de luz te mande míralo ahí o sea guau terrible aquí somos capas mi hermano hasta de convertir la luna y el sol aquí no se ha llevado una una bandera dominicana la luna porque dominicano lo ha querido no porque no quiere exactamente porque son capas de todo y convertir el mal en tierra si trujillo no hubiese muerto en el año que murió yo creo que hubiésemos llegado a la luna porque se inventaba pero mira esto esto bueno yo me imagino que las autoridades correspondientes y competentes investigarán esto investigarán esto porque eso no es posible como mira eso es un riesgo es un peligro por el amor de dios oye usa la columna un poste de luz como columna en la casa con un transformador arriba después sucede algo ah no que el gobierno es malo que la de norte o de sur con los apagones con esos cambios de voltaje exactamente con los problemas que aquí han existido entonces también y si también hay niños también arriba también una escalera que suba un niño para allá arriba está pegado el plato al techo es ese transformador debe debe existir consecuencia y esperemos que sí que haya consecuencia con esto porque no puede ser posible no puede ser justo de verdad que no